Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la familia Bianchi. Bueno, como ustedes saben, la familia Bianchi todavía está sin respuestas a dos años del accidente que le costó la vida al joven francés Jules Bianchi en el Gran Premio de Japón del año 2014. Como sabemos, ellos siguen sin obtener las imágenes on board que habían pedido y esta semana se han cumplido ya dos años del accidente, del fatal accidente que Jules Bianchi ha tenido durante el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka y su familia sigue sin respuestas sobre lo que ha sucedido ya que se niegan a aceptar que fue culpa de su hijo lo ocurrido antes y bueno, en realidad todavía no sé cuándo se solucionará este problema pero bueno, espero que la familia Bianchi tenga respuestas al fin Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video Soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao